De celebrada vehemencia y encendida oratoria, no tiene dudas, lo que se requiere es un gobierno de coalición, hablar menos y actuar más. También mucho de optimismo, esperanza e inteligencia. Se ha apuntado para ser presidente en 2024, convocando a la ciudadanía y tocando puertas a las coaliciones partidistas. Viene camino de Michoacán y dice que no habrá quinto Michoacano malo en la historia presidencial del país. Así, de seguro. ¿Cómo está don Germán? A todo dar y el país muy mal. ¿En buen tiempo y forma? En mejor tiempo, en forma ya los años empiezan a pesar. Preparado casi como ninguno. Poquito sé leer. ¿Comprobados dotes de lengua y ritmo, don Germán? Solo tengo buena ortografía al hablar. ¿Encendido en la proclama? Sí. Apasionado con este país. Emocionado con este país. Indignado por los problemas de este país. ¿Certero en el juicio? No, no siempre. Siempre yo puedo equivocarme. ¿Diría tan respetado como amado? Amado por mi esposa, sin duda. Por mis hijos, sí. Respetado, pues cada quien. El respeto al derecho ajeno es la paz, diría Benito Juárez. ¿Seguro en sus decisiones? Sí. Si son frente al tribunal de tu conciencia, como lo he dicho aquí varias veces, sí. Acaba de decir que no actúa por miedo ni rencores. Sí. Sin odio y sin violencia, como diría Cloutier. Cloutier el viejo. Cloutier. ¿Ningún temor? No, solo el temor de Dios. ¿Ni a la humillación? A la humillación que muchos mexicanos le hacen a otros, sí. ¿Se requiere valentía en estos tiempos? Sí, mucha. ¿Incluso para jugar a ser candidato? Yo no juego con este país. Que jueguen los que andan de corcholatas. ¿Presidente para los ciudadanos? Presidente de los ciudadanos. Sin duda y para los ciudadanos. Y no para los partidos. Y no con compromisos de partidos. Y no con agarraderas de partidos. ¿Y los hay ciudadanos? Sin duda que sí. Y no se equivocan nunca. Y no se regañan porque no van a votar en el Estado de México. No se les regaña a los ciudadanos. A los ciudadanos se les acompaña en su sentir. ¿Libres? Sí. Los ciudadanos son libres. Y yo también. ¿Sablemos al menos cuáles son las virtudes ciudadanas? Sí, las virtudes ciudadanas son las que... El que abre la cortina de su negocio. El que maneja un taxi. El que viene a trabajar aquí a latinos. Todos. Esos son los ciudadanos. Y a esos hay que ayudarlos. No estorbarles. ¿La obediencia es una virtud cívica? La obediencia a la ley y a la Constitución, sí. Seamos serios. ¿Se mueve para que lo convoquen o para llamar a sumarse? No, me muevo porque me mueve mi conciencia. Yo no tengo agarraderas. Yo no soy títere de nadie. Yo le digo no a los presidentes de México. ¿En búsqueda de nuevos puestos, don Germán? No, ya me fui 10 años a mi despacho. Y ya estuve en la escuela. Me encanta la universidad. ¿Embajadas? No sé ni inglés. ¿Se acaba el tiempo del Senado, don Germán? Ah, qué bueno. Ya era hora. ¿Se negocia mejor en los ocasos de sexenio o en sus inicios? Se habla en la tribuna y se sostiene la palabra en la tribuna y en las negociaciones. No le temo a la negociación ni a la palabra en tribuna. ¿Funciona más el chantaje o la salamería? No, ni chantaje ni salamería. Yo no lamo botas. Ni me inclino ni me arrodillo frente al Palacio Nacional. ¿Y la idea de aspirante presidente es suya o alguien se la sugirió? La idea de aspirante presidencial es de cualquier político. Político que no quiere ser presidente es un mentiroso y un farsante. ¿Se siente apoyado? Pues no sé. Y eso es la incertidumbre democrática. ¿Hay quienes lo apoyan en este empeño? Pues yo espero que poco a poco este empeño suba, surja. ¿Qué aportaciones les pide? Que sean libres. Que no se crean que este país es de ciervos. ¿Sabemos al menos si los senadores del grupo plural lo apoyan? Pues los del grupo plural son plurales y pueden apoyar a quien quieran. ¿Otro michoacán en Palacio? Sí, la verdad que sí. Lázaro Cárdenas fue muy bueno. ¿Sería el tercero desde Cárdenas? Cuarto, Bustamante, Pascual Ortiz Rubio, Cárdenas, Calderón. Y hace falta un quinto. No hay quinto a un michoacano malo. ¿Seguro que quiere gobernar este país, don Germán? Es un reto difícil. Con el tiradero que están dejando. ¿A poco ya saludó a la madre del Chapo? Primero saludo a las madres buscadoras de las víctimas. Primero saludo a ellas. ¿Ya se reunió con los señores de Jalisco de la Nueva Generación? Ningún pacto con el crimen. ¿Ya se entrevistó con el mayo Zambada? Ningún pacto con el crimen. Ningún pacto con criminales. ¿Pensará gobernar este país sin su apoyo? A los criminales, a la cárcel. ¿Sino recursos del crimen? Por supuesto que sí. ¿En el país de los sobres amarillos? Esa es corrupción y esa enoja a los ciudadanos. ¿Sabes cuántos están diciendo lo mismo, que quieren gobernar este país? No sé, pero hay que saber cuántos mexicanos quieren que uno los gobierne. ¿Y en verdad se siente listo para gobernarlo? Gobernar este país es cuestión de equipo, no de un solo hombre. Es cuestión de inteligencia, no de ignorancia. ¿Ya se vio como un rayo de esperanza? No, pero yo sí soy un correcaminos que persigue al coyote. ¿Ya dibuja a sus enemigos imaginarios? No, un presidente que convoque, que reconcilie, que dome la buena suerte de unos privilegiados y la mala suerte de muchos descartables. ¿Ya reviven usted y los suyos el resentimiento social? No, nunca. Un presidente para la concordia. Un presidente que sus palabras alivien el dolor de muchos mexicanos. No dividan. ¿Ya habló con Slim? No, no. No he hablado con Slim. ¿Y con Riobó? Menos, mucho menos. ¿No estará jugando, don Germán? No, pero los convoco al ingeniero a que vote por mí. ¿Ya abusó al menos de cinco mujeres? Qué barbaridad. Lo detesto. Eso me enoja. Y eso lo he dicho. Ningún violador debe ser gobernador. Ni gobernante. ¿Ni en Guerrero? Lo digo por Félix Salgado. Para decirlo claro. ¿Ya tiene claro a qué administrador anterior echarle la culpa de sus errores? El deber en política se conjuga en primera persona o es hipocresía, o es demagogia, o es mentira. Aquí la responsabilidad es de uno. Ni es de Hernán Cortés, ni es de Benito Juárez, ni es de Calderón, ni es de nadie para atrás. Aquí, hoy. ¿Ya prometes servicios de salud como en Dinamarca? Promete un instituto mexicano del Seguro Social. ¿Ya mientes sin el menor escrúpulo? La mentira es la herramienta de un criminal. ¿Ya busca matar a los mensajeros y a los medios? Soy aliado de los medios. Escribo en los medios. Los quiero mucho a los periodistas. Y a las periodistas. ¿Ya sabe que deberá seguir empobreciando a los gobernados para seguir usándolos políticamente? Lo que creo es que este país necesita una reconciliación, insisto, entre los privilegiados y los descartables. O reconciliamos el país en oportunidades de desarrollo o esta no va a avanzar. ¿Pues qué candidato se imagina que es? Un candidato sin partido. Un candidato que no tenga compromisos partidistas. Un candidato que sea de los ciudadanos, que sea de los votantes, que sea para los ciudadanos y con los ciudadanos, no con los partidos. ¿Y ya fue a garantizar impunidad al inquilino del palacio? No lo metería a la cárcel. Preferiría meter medicinas a los hospitales. ¿Y con Bartlett? Me da vergüenza haber pertenecido a ese gabinete ampliado con Manuel Bartlett. ¿Ya fue a hablar con los generales? Los generales deben obedecer al comandante supremo. Y el comandante supremo debe proteger y estar orgulloso de los soldados mexicanos. ¿No hablado ni con Cresencio? Ya le hablé en la Cámara de Senadores. ¿Ofertado departamentos a mitad de precio? No, pues no, necesitamos pagar el mío. ¿Ya acordó movilizaciones y cooptación en los engrandecidos 22 gobernadores de Morena? Deben quedarse con el ejemplo de Alfredo del Mazo, que no se metió a las elecciones. Esos gobernadores. ¿Algo debe estar pasando para que hasta Manuel Velasco quiera ser presidente de este país? Que la democracia, diría Carl Krauss, es la posibilidad de que nos gobierne cualquiera, pero que le sirva y que tenga la mayoría. Si este país fuera gobernado con la mitad de las capacidades que dicen tener sus aspirantes presidenciales, ¿no le parece que seríamos una potencia? Sí hace falta autocrítica, sí hace falta decir que se equivoca uno y sí hace falta labor de equipo. No un solo hombre, un presidente no, un equipo presidencial. ¿No le parece que los candidatos que se venden más de lo que son? Sí, y que hay marketing, y que hay esto de la sociedad de consumo, y que hay slogans en lugar de ideas, y que hay tonterías en lugar de propuestas. ¿Y usted cómo quiere gobernar este país si no pudo ni con el IMSS? No, claro que pude. Lo que pasa es que querían que hiciera cosas que yo no estaba de acuerdo. ¿Ya nos va a decir en qué lo traicionó AMLO? No, simple y sencillamente, ahí están los resultados. El Insabi ya lo tuvieron que deshacer, y yo lo dije antes. Y la privatización de la salud criminalmente sigue avanzando. Y López-Gatell, pues lo esperan los tribunales. ¿Ya nos va a decir qué esperaba del NIMS si no lo logró? Esperaba que igualara a los mexicanos, que pagaran las cuotas obrero patronales completas, que no se robaran las medicinas, y que no desfondaran al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para usted un puente a gobernatura? No. ¿Usted no le interesa el gobierno de Chiapas? A mí me interesa el gobierno de la República, y me interesa que le vaya bien a todas las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Qué tal el de Michoacán? No sería mala idea, pero no me interesa. ¿Por ahora? Yo creo que sí. Soy Michoacán. ¿Qué ha dicho que lo desencantó la cuarta transformación? Sí, hay más pobres, y los ricos son más ricos. Los oligarcas no los tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Engañado o error de lectura política, don Germán? No, me equivoqué yo al votar por AMLO, y AMLO se equivocó conmigo si creía que iba a ser un lambiscón. ¿No había pruebas claras del trabajo político de AMLO antes de ser presidente que hoy tenemos? Yo le creí su palabra. Yo creo en la palabra de los ciudadanos. ¿El engaño fue propio o lo engañaron? No, nos engañaron a 9 millones de mexicanos que votamos en el 21 en contra de él, ya. De 30 millones a 21. Cayó 9. Ahí estaba yo entre esos 9. En todo caso, ¿qué confianza podría tener alguien quien se ha dejado engañar por primera vez? Que tengo equívocos, que tengo errores, que los reconozco y que los explico públicamente aquí en Tragaluz con usted. ¿Eso que lo escuche Brad? ¿Eso que lo escuche Brad? Y que venga a ver si es cierto a Tragaluz y que venga a Latinos. ¿Qué le advierte? Que si no vienen aquí es que no tienen respuestas y que no tienen ideas y que no tienen proyecto de futuro. Que solo se culimpinan en Palacio Nacional. ¿Su madruguete puede ser tero? Yo creo que fue bueno, pero siempre le reprocharé que no tocó con un pétalo de una rosa al asesino Daniel Ortega de Nicaragua. ¿Ya siente que le ganó usted a Brad? Es fácil ganarle a cualquier cocholata. Yo soy tapón del crimen. ¿Qué le advierte a Brad? Que se cuide en un debate. Si se tapa conmigo. ¿Qué le recuerda? Nicaragua. El dolor de Nicaragua. Le recuerdo las negociaciones con Estados Unidos, que no son nacionalistas. ¿Qué le pide? Le pido. Que no olvide que estudió en la Salle igual que yo. ¿Qué le ofrece para trabajar con él? Pues ya veremos que mande su currículum completo. ¿Por qué hay que creerle, don Germán? Porque digo las cosas como las siento, porque no tengo agarraderas y porque yo creo en mi conciencia, simple y sencillamente. Y porque soy perco, perseverante y necio en que este país tiene futuro. ¿Para qué quiere gobernar este país? Para igualarlo. Para igualarlo y para igualarlo. ¿En coalición? Sí. Se puede gobernar con los diferentes. Por eso hablo de un equipo presidencial, no de un presidente de la república. ¿Gobernar sin mayoría? Sí, claro que sí. Convenciendo. ¿Se puede? Claro. Un presidente en el Congreso litigando su presupuesto. Un presidente en el Congreso con los diputados, hablando con los diputados para sacar más presupuesto. Por supuesto que sí. ¿Pensará que con participar gana, don Germán? No. Con participar gano la presidencia. No gano yo. Entonces, ¿viene a ganar o viene a jugar? Vengo a ponerme a disposición de los mexicanos. Eso hace un demócrata. No vengo a esconder mis talentos. Como dice la Biblia, soy pecador de campeonato. ¿Y estamos para jugar? Yo no juego. ¿Con Dante no basta? Con Dante es un buen ejercicio, pero no sé si baste. ¿A poco usted rebasa Colosio? No sé qué digan las encuestas, pero la verdad no sé si quiera Colosio. El que quiera, diga. ¿Tendrá que ser candidato de Alianza vía partidos? Pues no hay otro. Los vehículos son los partidos. Así de sencillo. ¿Qué acuerdos se está construyendo entonces ya con los partidos aliancistas? Si se abre la rendija para que participemos los que no tenemos credencial, allí estaré. Si se cierra, les auguro un fracaso. ¿Todavía piensan que a la Cuarta Transformación se le puede vencer? Se le puede vencer. Soy un coyote que va a atrapar al correcaminos. ¿Cómo? Con los ciudadanos, con los ciudadanos que están hartos de la corrupción, de la mediocridad, de la caquistocracia. ¿En serio hay quien le gana la voluntad al presidente? Sí, sí se le puede. Con un equipo de inteligentes. ¿Usted le cree cuando dice que no participará en la elección? No, no le creo. Pero tiene gobiernos mediocres en Veracruz, en Morelos. Tiene gobiernos mediocres en muchos lugares, en municipios. Morena es un desastre localmente. La popularidad del presidente no les alcanza localmente. Y si se arma local, a lo federal se puede ganarle. A propósito, ¿bienvenido a Monreal, a la alianza opositora? Como diríamos en Michoacán, al empate Monreal con el Morelia. ¿Qué le ofrece a cambio? Amistad. ¿Declinaría por él? Jamás. ¿Piensa como pocos que la alianza va por México, se mantiene unida? La alianza tiene que hacer una autorreflexión crítica del desastre en el Estado de México. ¿Estará más unida que Morena? Yo veo a Morena más dividido y sin equipo. No tiene equipo, no tiene inteligencia. Y tiene gobiernos locales desastrosos. ¿Resiste, Morena? Yo creo que no. ¿Nicol Sheinbaum? Ya no hay nadie como López Obrador en arrastre popular. Hay que decirlo con toda claridad. Ni aunque Sheinbaum se disfrace de tabasqueña, ni aunque Adán Augusto se disfrace de chilango, ni aunque Ebrard se disfrace de lo que sea. ¿Y es verdad que todavía no llega y ya dice que no meterá a la cárcel a López Obrador? Yo no. Yo prefiero meter medicinas a los hospitales. Yo prefiero meter a los soldados a los cuarteles. Yo prefiero meter a los niños a las escuelas públicas. Usted es abogado, ¿no? Claro. Y a los primeros que les dijo traidores a la patria, fue a los abogados el presidente. Esa la tengo guardada. ¿Y eso que dices es política o aplicación de ley de justicia? Creo en la Constitución como norma piña y apoyo a norma piña. ¿No hay elementos del derecho para acusar a AMLO de corrupción? Que lo diga una fiscalía autónoma, que lo digan los expedientes y las pruebas, no una mañanera, no una declaración de un presidente. Eso es demagogia. ¿No hay elementos del derecho para acusar a la familia de AMLO por corrupción? Que lo digan los expedientes, insisto. Yo no voy a hacer campaña con la cárcel, ni con la pena de muerte. ¿En su gobierno la corrupción no sería castigada? Por supuesto que sí. Y categóricamente. ¿En su gobierno, como en el de ahora, la justicia se politizará? No, pero se le respetará a los jueces lo que digan. No se estará persiguiendo jueces, no se estará persiguiendo juezas, y se les tomará la llamada a los ministros y se litigará en la Suprema Corte. ¿No usará los expedientes para intimidar? Yo me imagino un presidente que también va a la Corte a litigar sus asuntos. ¿Falta que convoque a Gés Manero para repetir como fiscal? Falta que haya fiscal de la República en este país. En estos seis años le dimos vacaciones al fiscal. ¿Qué tal el litigio? La respeto, la quiero, nos sentábamos juntos en Morena. ¿No hay elementos del derecho para acusar al presidente AMLO de negligencia criminal por sus políticas públicas de salud? Que lo digan las pruebas, pero ahí primero va Agatel. Es lo que iba a preguntar. ¿Y Agatel? Que lo digan los tribunales, primero va Agatel. ¿Cuál es su visión de justicia, don Germán? Dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, desde los romanos, desde Ulpiano decía eso. ¿Y su idea de oportunismo? Yo creo que no hay oportunismo, al menos el mío. ¿Allá afuera no dejan de llamarle traidor? No me importa mi conciencia, claro que yo, traidor. López Obrador, que traicionó a los más pobres de este país. Cuatro millones de pobres. ¿Se requiere ser congruente para gobernar con el ejemplo? Sin duda. ¿Qué es la lealtad, don Germán? La lealtad es lo contrario al servilismo. Yo soy leal, no servil. ¿Y se debe ser leal hasta la complicidad? No, eso es ser servil. Leal no es ser leal, es serle leal a uno a lo que cree, a sus convicciones, a su familia. ¿Eso que lo escuche Sheinbaum? Eso que lo escuchen todos. Y en la 4T hay mucho servilismo. Hasta se dice optimista, don Germán. Oh, pero por supuesto, yo no ando derramando escenarios de derrota ni amargura. Un político debe ser optimista. Voy a agarrar al correcaminos. ¿Se puede ser optimista después de Domés y el triunfo del final? Sin duda que sí. Tengo hijos chicos, por supuesto que no les voy a dejar este país. A ladrones, a bribones y a criminales. ¿Tan optimista como Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo fue enjuiciado en las urnas. Pero lo mismo, no se metió a las elecciones. Eso es lo que le pido a AMLO, que no se meta en las elecciones. Como él le agradeció a Peña Nieto que no se metió en las elecciones. ¿No vende bien el derrotismo de la oposición? No, no vende bien. El derrotismo cabalga en favor de AMLO. ¿Qué esperanza tiene este país para llamar a reconstruirlo? Nunca debemos perder la esperanza. ¿Tiene claro que la primera función del asunto político es lo relacionado en el aseguramiento del orden y la protección? Sin duda, la seguridad, el orden, la libertad, tiene que ser lo primero. Solo responda, ¿cómo piensa detener y contener el aumento del poder militar frente al civil? A los militares hay que darles tareas donde les aseguremos la victoria. Hay que defender a los que van contra el crimen y acabar con los contratazos para los privilegiados y los balazos para los no privilegiados. ¿No va a ocupar al ejército para labores de limpieza doméstica? No, jamás. ¿Lo ocuparía para espiar? Menos, solo con autorización judicial. ¿Lo ocuparía para combatir el crimen? Sí, pero gradualmente a los cuarteles. Y gradualmente más policía, más policía civil y más inteligencia y menos brutalidad. No asesinatos. ¿Combatir incluso a los criminales si fueran militares? Sí, sin duda. ¿A combatir a los criminales en dónde? ¿Ocuparía el ejército para ejecuciones de jóvenes extrajudiciales? Lo detesto, lo aborrezco, lo repudio. ¿Revisaría del ejército sus contratos entre sí y sus corruptelas? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y no debe haber privilegios. ¿Seguro que quiere ser presidente de este país? Sí. ¿Qué ganaría con ello? Una tarea inmensa. ¿Qué ha aprendido en estos años de división y prejuicio, don Germán? Que la división no es buena entre mexicanos y que los prejuicios históricos y los actuales no van a construir un país de prosperidad. ¿Y ya sabe cómo derrotar la polarización? Sí, con un presidente para todos, no un presidente solo para los panistas, para los priistas, para los morenistas. No, un presidente de los ciudadanos, no de los partidos. ¿Y resiste este país a otros seis años de ocurrencias? No, no resiste. El próximo presidente recibirá una tarea inmensa de recoger este tiradero. ¿Y ese héroe quiere gobernarlo? Por supuesto que sí. ¿Lo conoce? Mejor que AMLO, sin duda. ¿Todos los días más de 80 asesinatos? Sí, y feminicidios, y periodistas muertos, y deuda, y ocurrencias. ¿Ese es el país que quiere gobernar? Hay que acabar de entrada con las mañaneras, hablar menos y hacer más. ¿Y cómo se gobierna en un país de asesinos? Combatiendo a los asesinos, por supuesto. ¿Cómo se detiene la violencia? Sin abrazos a los asesinos, sin duda. Afuera ya advierte el nuevo levantamiento en Chiapas. Peligroso. Los desplazamientos se echan a lo, sin duda. Peligrosos. ¿Este es el país de la Cuarta Transformación? Este es el país del tiradero. Este es el país de la mediocridad gobernando. Este es el país de los menos gobernantes en Chiapas. ¿Este es el legado de AMLO? Pues este es el legado de entrada de los gobernantes en Chiapas locales, sí. Tienen impresentables gobiernos locales. Ahí está la papa. ¿Sabemos al menos cuál es el enemigo común? Sí, el enemigo común es la pobreza. El enemigo común es la violencia. El enemigo común son los criminales. ¿Y la simulación? Por supuesto, y la mentira. ¿Usted no simula? No. ¿Cómo lo sabe? Porque me revisa o porque va autocrítico. Porque soy autocrítico conmigo. En fin, ¿ha propuesto la elección de candidato por primaria así con debate? Yo estoy listo para lo que quieran, nada más que le abran a los que no tenemos credencial de ningún partido. ¿En este país? Sin duda. A los que no tenemos credencial de ningún partido. ¿En un país donde sus políticos no saben debatir? Pues yo estoy listo. Yo vengo a tragarlos. ¿Qué políticos tenemos? A veces tenemos mediocres. ¿Puériles y autómatas? Sí, pero no tenemos a los que merece la altura de la sociedad. ¿Sabemos a menos qué presidencia se requiere construir para el 2024? Una presidencia donde los ciudadanos sean el eje, no los partidos. Y que los partidos vayan al Congreso. Y nos ponemos de acuerdo con las mayorías en el Congreso. ¿Usted también tiene claro que el próximo presidente, si quiere ser eficaz, no debe ser protagonista ni mesiánico? Ya le dije que yo acabaría con las mañaneras. ¿Cómo piensa crear orden en el caos reinante? De entrada, con un presidente que gobierne para todos, no nada más para unos. Y haciendo valer la Constitución y respetando la división de poderes. ¿Se podrá gobernar con mayorías acotadas? Sin duda que sí. ¿Ese es el más certero escenario después del 2024? Yo creo que sí, y un presidente que dialogue. Por eso, un presidente que vaya al Congreso y que vaya a la Suprema Corte. ¿La gobernabilidad en Billón? Yo creo que no, que los mexicanos sabemos mantener los límites. El que no sabe mantener los límites es la cuarta transformación. ¿80 asesinatos todos los días? Esos son franqueados los límites. Eso es lo que hay que poner. Hay que devolverle el miedo a los criminales. ¿Devolverle el miedo a los criminales? ¿Frente al debilitamiento del Estado? No, con el Estado. Yo sí creo en el Estado. ¿Un gobierno sin capacidad para proteger? Hay un gobierno que abraza y que debe combatir y debe poner una línea frente al crimen. ¿No es eso ya un Estado fallido? No, yo creo en México y yo creo en el Estado. Yo creo en el gobierno. ¿Con creerlo basta? No, pero la verdad es que no creo que vivamos en la ley de la selva. Sigamos serios. ¿Qué deberá hacer la nueva presidencia para lograr su legitimidad? Tener votos y hablar menos y hacer más. ¿En un país fracturado y polarizado? Sí. ¿No va a estar rojo en asumirse ser la continuidad de la cuarta transformación para llegar y legitimizarse? Allá ellos, allá las corcholatas sí quieren hacer eso. ¿Sobrevive la cuarta transformación? No, no va a sobrevivir Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya se cayó? Se va a caer en cuanto salga López Obrador del Palacio Nacional. ¿Qué quedará? Un mal recuerdo. ¿Qué deberá hacer el presidente? ¿Apto auxiliarse o irse a su finca? Lo que él quiera. Será pasado y será evaluado por la historia. Y no será bien evaluado por la historia. Afuera dicen que ya negocié impunidad para después del 2024. Conmigo no. Altyazı M.K. ¡Adiós! Altyazı M.K. ¡Adiós! Altyazı M.K.